Hay un lado de la luna que nunca podemos ver, lo que ha despertado el interés de un sinnúmero de científicos a lo largo de los años, sin embargo, la espera ha terminado. China acaba de llegar a ese lado de la luna gracias a su nave exploradora Chang-4, que ingresó al satélite natural en buen estado a las 10 y 26 de la mañana horas. El alunizaje fue calificado como un momento histórico, pues hasta nuestros días, tal zona ha sido pobremente explorada. La nave recabará información sobre las radiofrecuencias bajas, el posible cultivo de alimentos como el tomate en otros planetas, así como los minerales que existen en la luna. China's Chang-4 probe to chest down on the far side of the moon, becoming the first spacecraft soft landing on the moon's uncharted side never visible from Earth. La comunicación con la Tierra será complicada ya que, como la sonda se encuentra en el lado opuesto, existirían problemas con la transmisión directa de las señales. Sin embargo, eso ya está previsto, y se usa un satélite llamado Keqiao, el cual sería como un espejo transmisor de señales. Tal hecho demuestra la gran determinación del país asiático por mantenerse a la vanguardia en avances científicos y tecnológicos. Ayer mismo ocurrió un suceso similar, también en China, tras la extinción funcional del tigre del sur de China, mejor conocido como el tigre Amoy, los expertos de tal país se dieron a la tarea de enviar sus genes al espacio por lo que, de ser exitosa la misión, la información milenaria de esa bella especie de tigre orbitaría a mil kilómetros de la Tierra, aproximadamente. China envía al espacio el ADN del tigre de Amoy ¿December 28, 2018 la razón? Según los expertos, es una manera de preservar el código genético de una especie a toda costa, pues es posible que pronto se extingan completamente. Hasta el momento solo existen en zoológicos. Las muestras fueron tomadas del tigre macho Cancanaz, un majestuoso ejemplar que habita en el zoológico de Cantón, al sur de China. Con información de Milenio y Chispa TV anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments